¡Buenos días, preciosos! Pues son ya las ocho y media de la mañana. Me he levantado, me he arreglado, ya estoy preparando todo para nuestro viaje de hoy a Madrid, pero vamos a despertar a una personita muy especial. Vamos a despertar a los polluelos. Uno ya se ha levantado, el Derek ya se ha ido. Voy a encender la luz. ¡Buen día! ¡Buen día, bebés! ¡Eh! ¡Vamos a levantar! ¡Ya es hora! ¡Buen día! ¡Eh! ¡Venga! ¡Levantaos! ¡Yodín! ¡Hoy tenemos nuestro viaje a Madrid! En algún momento se levantará. Bueno, aquí estamos. Ya nos vamos para allá. Las maletitas, Yodín, todos preparados. ¡Vámonos! A la estación de tren. Bueno, tenemos un par de horitas en tren hasta Madrid, pero llegaremos. ¿Yodincito? Sí, llegaremos. ¿Sí que sí? Ya os iremos enseñando cositas por el camino, en el tren. Bueno, chicos, ya estamos llegando a la estación. La verdad es que nuestra casa está tan solo unos 10 minutos andando. Así que hemos venido andando. Yodincito, pobrecito mío, está helado. Hace un frío. ¡Hace frío! Aquí tenemos el río, donde la gente viene a hacer deporte, a correr. Bueno, ya estamos llegando a la estación. Cuando lleguemos allí, os lo vuelvo a enseñar. Bueno, aquí estamos esperando para pasar por el control y luego coger el tren. Bueno, ya queda nada, chicos. Aquí tenemos a Yodín, pobre, agotado, exhausto. Estamos esperando el ave, el tren. No sé por dónde vendrá. Por algún sitio. Pero ya queda poquito. Un par de horas. ¡Ay, qué ganas! ¡Ha llegado nuestro tren! Yodín, ha llegado. ¡Por fin! ¡Por fin! Bueno, chicos, ya hemos subido al tren. Aquí estamos. Ha tardado un poquito, pero ya ha llegado por fin. Ya se ha puesto en marcha. ¿Ven? Está en movimiento. Y esperaremos llegar pronto. ¡Ay, es la primera vez que me subo a un tren! ¡Qué emoción! ¡Se ve genial! ¡Va súper rápido! ¡Qué guay! Pero la verdad es que no se nota que vaya muy rápido. ¿Habéis viajado alguna vez en tren? Y después de dos horitas y una parada, hemos llegado a Madrid. ¡Por fin! Y por aquí también está lloviendo. Hace ya varios días que llueve por Lleida. Y aquí también. Bueno, amigos. Hemos llegado a la ciudad de Madrid. Ahora el tren poco a poco se está parando. Y nos bajaremos. Tiraremos hacia el hotel. ¡Ya estamos fuera! Bueno, hemos llegado a Madrid. Aquí estamos. Y estamos haciendo cola para pillar un taxi. ¡Madre mía! Bueno. Supongo que tendremos suerte. ¡Suspero! Después de cinco minutos esperando, amigos. Hemos conseguido un taxi. Aquí estamos. Ya vamos tirando hacia el hotel. Bueno. Mirad. ¡Estamos en Madrid! ¡Qué emoción! Amigos, hemos llegado al hotel. Ya estamos en la habitación. Y os he de decir que es preciosa. Es bien espaciosa. Bien grande. ¡Me encanta! Ahora mamá os la enseñará. ¡Uh! Un vestidor. Aquí. Servicio. Y como el evento empezaba en unas horitas, mamá y yo nos pusimos bien guapos. Nos preparamos la piel y luego nos vestimos elegantísimos para arrasar. ¡Vamos! Chicos, ya hemos llegado aquí al sitio donde será el evento. Y ahí hay un montón de gente. Pero no conocemos a nadie. Nos da un poco de corte acercarnos. Entonces esperaremos un ratito aquí. Tienen que venir unos conocidos, que también son youtubers, claro. A ver si llegan y se nos pasa un poco. Una vez dentro, todo fue genial. Hemos conocido a un montón de otros creadores. Sacamos fotos, grabamos videos. ¡Ah! ¡Qué chulada! ¡Hasta me tatuaron la cabeza! También he dejado que me pusieran algo de brilli-brilli. Uno de mis videos, súper virales, salió en la pantalla grande. ¡Guau! ¡Me he sentido como una estrella! ¡Incluso me dejaron hacer de DJ! ¡Buah! ¡Qué noche! ¡Hice algunas amistades peculiares, pero de lo más top! ¡Buenos días, dormilón fiestero! ¡Buen día! ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! ¡Resacoso! ¡Qué chula la estación de Madrid! ¡Miren, hay un bosque! ¡Ya nos vamos a casa! ¡Al tren! ¡Amigos! ¡Ya estamos en el tren! ¡Ya volvemos a casita! ¡Os quiero dar las gracias por acompañarme en este viaje! ¡Ya sabéis! Si os ha gustado este video, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal. ¡Y nos vemos en el próximo! ¡Hasta la próxima!